Estimados alumnos de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas, a continuación se les mostrará el correcto ingreso a su campus virtual. Una de las formas es dirigiéndonos al buscador de Google y colocando las iniciales de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Aquí, actualmente se encuentra como primera opción, le damos clic y nos va a direccionar a la página principal. Otra forma de ingresar es a través de la página de la Universidad Alas Peruanas, www.uap.edu.pe Buscamos en el menú el grupo Servicios y nos dirigimos a la opción Educación a Distancia. También nos va a direccionar a la página principal. Tercera forma es digitando la dirección de la página de Educación a Distancia, www.uap.edu.pe De igual forma ingresamos a la página principal. Ahora tienen que loguearse, esta opción de logueo la pueden ubicar en la parte superior derecha en la opción Ingresar. La presente página les muestra cuatro perfiles. Ustedes seleccionan su perfil de alumno. Al momento que ustedes se matriculan, la coordinación les entrega un usuario y una clave, el cual tienen que digitar en usuario su código. Y en la clave, la clave que les brinda la coordinación. E ingresamos. Muy bien. Hemos ingresado al campus virtual perfil alumno.